Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Bianca y nos encontramos, bueno, en otra entrevista de Deportes 21. En esta ocasión tenemos el placer de charlar con Luisina Vibono, quien es, bueno, jugadora de fútbol femenino del Club Agropecuario Argentino. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Bianca, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien, bueno, primero que nada queríamos agradecerte por, bueno, brindarnos tu tiempo, ¿no? Y bueno, también por permitirnos charlar con vos y conocerte un poco más. Así que bueno, un gusto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que nos brindan el espacio. Bueno, para arrancar quería comenzar más que nada hablando de la actualidad, de hoy en día. Me gustaría que me cuentes, bueno, cómo venís con los entrenamientos, cuántos días y horas estás entrenando, si actualmente están jugando algún torneo o algún campeonato. Bueno, ahora actualmente no se está jugando, estuvo medio cortado esta segunda, digamos, etapa de pandemia. Tuvimos que cortar el campeonato por lo menos dos meses, si no me equivoco, dos meses y algo. Igual ya dentro del 14 vamos a retomar el campeonato y venimos con eso, que es de la liga local. Y la verdad que yo recién ahora volví a entrenar, no estuve entrenando, recién ahora volví a entrenar y entrenamos tres días a la semana, hacemos bastante intenso, hacemos físico por un lado y con pelota por otro. Pero bien, venimos bien. Ah, buenísimo. Bueno, ahora que mencionaste el tema de la pandemia, ¿no? Que feo que también este año no se haya podido retomar todo a la normalidad, ¿no? Que en el medio quizás tuvieron que parar de nuevo con los entrenamientos y demás por, bueno, las medidas que se habían tomado. Contame, bueno, cómo fue todo el año pasado, que prácticamente todo el año pasado nos tuvimos como que adaptar a otras formas. Me imagino que los entrenamientos se habrán suspendido, ¿no? Y quizás optaron por usar plataformas como Zoom o Meet para llevar a cabo los entrenamientos, ¿no? Seguir con el vínculo con el equipo. Contame, bueno, ¿cómo viviste vos esa experiencia? Si te costó capaz adaptarte, ¿no? A capaz entrenar por Zoom y demás. La verdad es que sí, cuando se cortó todo, pero completamente fue, bueno, primero es saber para dónde íbamos a salir corriendo porque frenar de golpe, encontrarnos con una situación de que nosotros, o sea, el deporte es en equipo y hay que entrenar con el equipo en conjunto, no es que lo hacemos en casa como si fuese, no sé, ir al gimnasio, lo puedo hacer en casa tranquilamente. Pero al principio optamos por el Zoom o el Meet, veníamos haciendo algunas clases, todo lo que es elongación, un poco de físico, un poco de fuerza, pero no más que eso, y después ya éramos muy pocas las que nos uníamos a las clases y yo personalmente opté por enfocarme en lo que es físico y fuerza y entrené sola acá en casa eso, particularmente eso. Así que no hubo más que otra cosa que hacer. Claro, adaptarse a esa nueva normalidad que había, ¿no? El año pasado. Y además también, como vos decías, en un deporte en donde capaz entrenar con tus compañeras, ¿no? Porque es un deporte que se juega en equipo, de ahí a capaz tener que entrenar individualmente, encima también desde tu casa, donde capaz no contás con todos los materiales y demás, habrá sido difícil para más de una, seguro. Sí, la verdad que sí, fue complicado. Y contame, bueno, ¿cuánto fue que volvieron de nuevo a la presencialidad, no? Y bueno, ¿cómo fue ese retorno? Si sentiste que, bueno, que en todo, capaz el año pasado, bueno, bajaste un poco el rendimiento, porque obviamente capaz no habrás entrenado lo que entrenabas de manera presencial, ¿no? Si te costó de nuevo volver a agarrar ese ritmo. Mirá, la verdad es que yo noté un cambio favorable para mí, porque hablando siempre de mi experiencia personal, ¿no? Porque como yo me aboqué a ser físico y a ser eso acá en casa, después sentí que volví con más fuerza, con más fuerza, con más ganas, con más intensidad, y necesitaba descargar todo eso en el entrenamiento, en la cancha, obviamente. Pero a mí particularmente no me costó. Sí me costó mucho después de que tuve COVID, sí, ahí sí. Me costó muchísimo porque no podía correr un metro que me súper, hiper cansaba. Ah, o sea, en ese sentido, como que te quedaron secuelas, por así decirlo, o te costó en ese sentido. Sí, sí, me costó y de hecho me sigo recuperando, me sigo recuperando. Bueno, y ahora me gustaría capaz ir un poco más a tu historia, ¿no? A lo deportivo, ¿no? Y bueno, que me cuentes cuál fue tu primera experiencia, ¿no? En el fútbol, ¿qué fue lo que te motivó a querer jugar a este deporte? Si desde muy chica, no sé, jugabas a fútbol capaz así como hobby, ¿no? O fue algo que descubriste capaz más de grande. No, mirá, yo hice toda la vida natación, desde los cuatro años más o menos. Y con este profesor que me enseñó a nadar y fui a torneos, me formé y todo. Cuando él, hace cuatro años atrás, cinco más o menos, yo me enteré que estaba dando clases de fútbol ahí en el club agropecuario y no quería cortar el vínculo con él y quería seguir el deporte. Si bien natación sigo, pero no lo hago de la forma profesional que lo hacía antes, opté por el fútbol. Digo, bueno, no me va a ir mal y de última, si me va mal, lo hago como deporte para sumar en lo que es físico y demás. Y además tenía a mi entrenador ahí de toda la vida y era como que todo me cuadraba para ir al club y probar un deporte nuevo. Porque la verdad hice un montón de deportes, pero fútbol nunca había hecho y fui sola, fui sola y a él le sorprendió porque generalmente van entre amigas o una chica lleva a otra. Claro, vos fuiste sola. Me presenté sola porque conocí al entrenador y bueno, ahí me quedé. Y hace ya, va a ser este año que es cinco años que estoy en el club. Ay, buenísimo. Igual por lo que me contaste, llevas una vida deportiva porque bueno, como me mencionaste, hiciste natación. Bueno, contame cómo fue que, fuiste muy chiquita, me dijiste que desde los cuatro años, fue una iniciativa tuya, quizás tus papás dijeron, bueno, podríamos mandarle algún deporte, ¿no? Como para que pongas su atención ahí o fue iniciativa tuya de que te gustaba la natación. No, yo creo que nuestros comienzos, porque yo tengo una hermana gemela y las dos hicimos siempre a la par, fue como mandémosla a la colonia y que bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ahí es como que nos enganchamos ya a los 10, 11 años, ya nos gustaba ir a los torneítos que te daban la medalla, ya era más motivador. Y después ya se fue tornando algo como más atractivo el tema de competencia y la rivalidad entre mi hermana y yo porque siempre éramos rivales. Era ver quién traía la medalla o lo que sea a casa. Y eso fue, creo que, la mayor motivación para iniciar en todo lo que es natación. Y contame, bueno, ¿cuál es capaz el torneo de natación que más recordás quizás porque lo ganaste, ¿no? Porque fue capaz un torneo importante, ¿no? ¿Alguna experiencia de ese deporte que practicaste? Sí, fue un torneo, pero era como decir un amistoso, acá en el Club RACAM, y yo me había matado entrenando toda la semana y mi hermana mucho no entrenaba. Y yo decía, no puede ser que no entrene y me gane. No puede ser que no entrene y me gane. Y mi profesor decía que yo tenía mucho mejor, no sé, brazada, muchas mejores técnicas, pero yo no podía ganar y esa era mi bronca. Entonces, bueno, habíamos hecho competencia toda la semana en entrenamiento. Yo digo, bueno, el fin de semana tengo que ganar sí o sí el torneo. Y se tiró la pileta y me ganó, pero yo no sé cómo hizo. Creo que ese torneo fue el que más me quedó en la cabeza. Porque te mataste entrenando, pero bueno, no conseguiste el objetivo. Sí, como que me dijo, bueno, te dejo ganar la semana esta de entrenamiento, pero el fin de semana, querida, te gané yo. Y bueno, ahora que me contaste que, bueno, con tu hermana Gemela iban a la par, ¿ella también hace fútbol o ahí fue como, ahí te fuiste vos sola? No, yo creí que ella se iba a motivar con el fútbol porque la veo más para el fútbol que para otras cosas. Pero no, acá sola. La verdad es que como me encontré conmigo misma también, porque el hacer todo con ella me costó un poco estar sola. Pero la verdad es que sí, lo disfruto, el estar sola y sin ella. Y además de que, como vos mencionabas, que bueno, te presentaste vos sola al fútbol, también siempre cuando una se va a presentar por primera vez a algún lado, ¿no? Es como raro ir sola. Siempre llevas, como vos dijiste, alguna compañera, tu hermana o algo, porque además entras capaz a un lugar en donde no conoces a nadie. Capaz, por ejemplo, en el fútbol capaz vos entraste y ahí ya el equipo estaba formado, todas se conocían y vos eras como la nueva. Entonces, como que también eso te da miedo. Tal cual, tenía una fobia porque encima no entendía nada de fútbol, solamente era mirar River, porque yo soy hincha fanática de River. Pero era mirar, o sea, ni siquiera sabía cuántos jugadores entraban en una cancha. Y fui todo aprendiéndolo ahí. Claro, y bueno. Claro, en cinco años, obviamente, me imagino que hubo una gran evolución, aprendiste un montón de cosas y demás. Bueno, como vos me contaste, ¿no? Que, bueno, fuiste al club, ¿no? Porque tenías ese buen vínculo con tu entrenador y demás. Fuiste y tuviste que hacer algunas pruebas para quedar en el equipo. ¿Cómo fue eso? No, no, no tuve que hacer ninguna prueba. Es que, en realidad, si hacías pruebas, ni siquiera estaría hoy actualmente en el club. Pero, no, no, no tuve que hacer ninguna prueba. O sea, fue, llegué y, bueno, arrancamos a entrenar. Claro, y ya comenzaste a entrenar y, bueno, ya después te quedaste. Sí, sí. O sea, a mí me enseñaron las cosas básicas y, bueno, y el equipo ya entrenaba más avanzado que yo, pero fui aprendiendo. Hoy no te puedo decir que estoy a la par, pero la verdad es que noto un gran cambio de lo que yo era a lo que soy hoy. Y, bueno, y contame cómo fue, bueno, conocerte con tus compañeras del club. Porque, bueno, seguramente, como vos dijiste, ya tenían un club armado, entrenaban de cierta manera. Bueno, contame cómo fue capaz entrar, ¿no?, a ese club. Y, bueno, cómo te llevas con tus compañeros de equipo, con el cuerpo técnico. Que, bueno, en un deporte como es el fútbol que se juega de equipo, me parece que el compañerismo es fundamental, ¿no?, obviamente. Sí, la verdad es que no tengo absolutamente mucho que decir de mis compañeras porque siempre fueron excelentes y lo son, obviamente. Hay cosas que, bueno, que van más allá y siempre en todos lados hay que, con alguien que tenés más feeling, con otras que no. Pero es todo muy parejo porque se dejan un millón de problemas afuera y al entrenamiento se va, obviamente, a entrenar, a compartir, a divertir, a aprender, a pasarla bien. Y siempre que uno tiene un problema, bueno o malo, están, están y Lu, contá con nosotras, o, bueno, Mili, contá con nosotras, sea bueno o sea malo, siempre están. No necesitas tenerlas sí o sí de amigas o de íntimas amigas para contar con ellas. Son un grupo excelente, son muy unidas, somos muy unidas y tiramos todas para el mismo lado, así que no tengo nada que decir, son impecables. Qué bueno eso, está bueno porque me imagino que deben compartir durante la semana un montón de horas y un montón de días porque entrenan, después juegan y creo que eso también es fundamental para que también al club le vaya bien. Creo que un equipo donde está dividido por diferencias, es como que todas no van a tirar como para el mismo lado, ¿no? Sí, tal cual. Creo que no se podría salir adelante con un equipo que tenga ese tipo de problemas porque la verdad es que no. La misma, o sea, todo te influye en el juego, en la cancha. O sea, te consume las energías. Claro. No se podría. Bueno, y contame qué representación o qué importancia tuvo tu familia en todo este proceso, porque me imagino que, bueno, desde tan chiquita empezaste ya a hacer natación y después viste con el fútbol. Contame si, bueno, ya venís de una familia deportista, ¿no? O si te acompañaron, ¿no? Si te apoyaron. Bueno, tanto vos como a tu hermana que hacían las cosas juntas. Sí, sí, mi familia nos apoyó siempre, toda la vida en lo que es deporte porque, sí, nos gusta mucho el deporte a toda la familia en sí. El que siempre me apoyó y siempre en esto de fútbol particularmente es mi abuelo porque él fue director técnico mucho tiempo y siempre lo comparto con él al fútbol en realidad. Con mi mamá no tanto, pero con mi abuelo sí. Y es como, bueno, tuve un partido, le voy a contar cómo me fue a mi abuelo, a ver qué me dice y él enseguida, bueno, fíjate que el jugador este tiene que moverse para acá, que él haga una jugada así, así. Y es como elaborar el partido con mi abuelo, pero siempre me apoyan, obviamente, todos, todos en realidad se preocupan y hay mucha contención en la familia, somos muy unidos. Me imagino la felicidad de tu abuelo cuando capaz le contaste que ibas a empezar a jugar al fútbol. Sí, sí, tenía mucha emoción, de hecho, quiso ir a verme un par de veces a la cancha, pero bueno, él ya está grande, no pudo ir, pero bueno, yo siempre vuelvo del partido, le regalo fotos de donde estoy jugando y cosas así. Tiene también un par de camisetas ahí que yo le di. Ay, qué bueno, qué bueno tener ese vínculo y, o sea, compartir algo deportivo con él, ¿no? Me imagino que eso debe ser muy importante para vos y, bueno, también como vos decías, creo que el apoyo de tu familia es fundamental porque, bueno, en este caso ahora sos grande, no jugás al fútbol, pero capaz cuando hacías natación, que eras chiquita, que tenías 4 o 5 años, que capaz tus papás te vayan a ver, ¿no? Cuando ibas a natación o en los campeonatos. Nada, eso debe ser re lindo y de seguro lo debes recordar. Sí, eso fue lo mejor, creo que fue el mejor acompañamiento que tuve porque íbamos a torneos lejos de acá del pueblo y me llevaban mis papás. No iba a ponerle, no se presentaba el club, pero yo me tenía que presentar porque me llevaba mi papá. Claro. Era así. Y, bueno, contame también cómo, porque, bueno, obviamente hacer un deporte, ¿no? Practicar un deporte te lleva tiempo, lleva días de las semanas en donde le tenés que dedicar ciertas horas, ¿no? Y contame cómo haces un poco para equilibrar eso, porque obviamente por fuera del deporte seguramente debes tener responsabilidades, no sé, trabajo o estudio y a veces es como difícil, ¿no? Tratar de llevar todo al mismo tiempo. Cómo haces como para dividirte en esas cosas y tratar como de equilibrar, ¿no? Bueno, hoy te digo que prioricé un montón de cosas antes del fútbol, por ejemplo, ¿no? Me estoy haciendo muchos estudios de salud y eso. Entonces yo prioricé eso porque yo siempre digo, necesito estar bien yo para poder practicar algún deporte o estudiar algo o hacer algo que me guste. Claro. Entonces prioricé eso. En los días que puedo, sí. Entreno y hago. Ahora, si no hay entrenamiento, entreno yo sola, acá en casa o salgo a alguna plaza o algo. Pero yo siempre trato de organizarme cuando no tengo entrenamiento. Y trato de ser responsable e ir, obviamente. Por el equipo también. Porque uno, por más que juegue un partido el fin de semana o no juegue, yo creo que es fundamental que todas seamos parte del entrenamiento. Claro. Sí, además, como vos decís, lo fundamental, obviamente, es la salud. Y bueno, después, obviamente, irse acomodando, ¿no? A veces una no cuenta con tanto tiempo como para realizar, no sé, un deporte y demás porque tiene otras responsabilidades o, como decís, otras prioridades. Pero, bueno, en este caso es como vos dijiste, también tener las responsabilidades de decir, bueno, si yo no puedo hoy, avisarle al equipo. No decir, bueno, no voy y que se arreglen como puedan. Tipo, suerte. Sí, yo siempre estoy avisando. No llego, llego tarde, bueno, voy, bueno, no voy. Siempre, siempre tratamos de que todas avisen, no solo yo. Bueno, y me gusta, ya que estamos hablando, ¿no?, del fútbol y demás, me gustaría que me digas cuál es tu mayor virtud como jugadora, ¿no? En qué decís, bueno, yo en esto soy buena, sé que en esto siempre me destaco. No sé, no sé, no sé si tengo una virtud particularmente, yo no sé, no sé si me destaco en algo. Creo que lo que hago, lo hago, lo hago bien, dentro de todo bien, y siempre mejoro en todos los aspectos. Lo trato de mejorar y de sumar, pero no sé, a mí me gusta, no sé, no, no, no sé, no sé, la verdad es que no sé qué contestarte. Y quizás si vos decís, bueno, que vos me dijiste que capaz comparándote o con tus compañías de equipo, porque obviamente capaz ellas están hace mucho más tiempo y demás, no tenés como el mismo nivel, por así decirlo, pero que bueno, que en todo este tiempo obviamente aprendiste un montón, evolucionaste en lo que es el deporte y demás, ¿qué sentís que es capaz ese aspecto en el que sabés que tenés que ajustar algunas cosas, no? Porque sabés que en eso capaz sos como más flojita, por así decirlo. Y en todo, no, mentira. No, no te tires abajo tampoco. No, 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 pero no sé, yo creo que me falta un poco más de habilidad. Habilidad me falta, ¿no? Claro, quizás llevar más, mejor el manejo con la pelota, ¿no? Esa como más, soltarte más cosas. Sí, en realidad me falta soltarme porque voy con un poco, a veces juego con un poco de miedo, con un poco de miedo a lastimarme o a romperme yo. Sí, obvio, me imagino. Y bueno, después una pregunta que esta vez más tu opinión, ¿no? Lo que vos pensás. Sentís que, bueno, a ver, el fútbol claramente es uno de los deportes más conocidos mundialmente, de los que la gente consume muchísimo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el deporte del fútbol que consume la gente es obviamente el deporte que es jugado por los hombres, ¿no? En ese sentido, vos pensás o sentís que el fútbol femenino no tiene ese reconocimiento o visibilidad por el simple hecho de que, bueno, obviamente lo juegan mujeres y si bien todos estos años como que se trató de sacar ese estigma de que hay deportes para, no sé, en donde los hombres se destacan en las mujeres, si bien eso como que ya se rompió por suerte, ¿sentís que todavía hay que, no sé, cambiar alguna de esas cosas? Yo creo que en algún momento va a ser el boom el fútbol femenino, como lo viene siendo el último tiempo. No creo que sea de hoy para mañana, pero yo noto una gran, gran, pero gran evolución en el fútbol femenino. De hecho veo cada vez más chicas, chiquitas de 10, 9, 8, 7 años que quieren jugar fútbol que antes obviamente ni se nos cruzaba por la cabeza agarrar una pelota. No tengo mucho para decir, simplemente eso es que yo ya noto un gran cambio, sí se está visibilizando mucho el fútbol femenino y creo también que va a seguir evolucionando, va a evolucionar muchísimo más, pero bueno, será cuestión de un tiempo más, va a crecer un montón. Claro, y además como también vos mencionabas, ¿no? De que cada vez hay más mujeres que se están animando o que, bueno, deciden claramente jugar fútbol ya de manera profesional y quizás abocarse a eso completamente, cosa de que hace muchos años atrás eso era como raro, ¿no? Como existía en eso de que había deportes y deportes masculinos y qué bueno que capaz eso se, nada, ya no existo, por lo menos con el tiempo cada vez se nota menos, ¿no? Menos, sí, tranquilo. Bueno, me gustaría también que me cuentes cuál es el principal objetivo, ¿no? Que buscan quizás con tu equipo, con el cuerpo técnico que hay en el club en este año, bueno, en lo que resta del año, porque ya quedan pocos meses, ¿no? Pero bueno, en este año, capaz en los próximos. Como objetivo, primero queremos, obviamente, como todo equipo, ganar el campeonato. Y yo creo que como objetivo de este año y sumar, sumar siempre, sumar entrenamiento, sumar, no sé qué decir, experiencias, claro, tal cual, seguir creciendo. Como nosotras que estamos ya hace, yo que hace cinco años que estoy, seguir creciendo como jugadora, el resto del equipo también, porque lo necesitamos y porque está bueno y nos va a beneficiar en algún futuro. Pero sí, creo que como meta de este año es ganar el campeonato. Bueno, para ir cerrando y ya no, obviamente, no robarte más el tiempo, bueno, te quería, nada, quería que me comentaras o que me dijeras qué fue lo que sentís que aprendiste del fútbol o qué es lo más importante que te deja este deporte, ¿no? Y si tuvieras que hablar con una persona y convencerla de que juegue ese deporte, ¿qué es lo que le dirías? Y a mí, en realidad, lo principal me dejó mucho al nivel de compañerismo. Yo practiqué muchos deportes que significaba estar sola, nunca practiqué un deporte así en conjunto. Y el estar así en un grupo, al principio me costó un poco porque no sabía cómo tratar ni cómo me iban a tratar a mí. Ni cómo se iban a dar los vínculos con mi compañera, si iban a ser algunos buenos, otros malos, no sabía absolutamente nada, era como un gran incógnito. Pero sí diría que practiquen este deporte porque la verdad es espectacular, es un deporte muy lindo, está creciendo muchísimo, trae amigos gigantes porque yo conocí a mi mejor amiga ahí en el fútbol. Y es un deporte para compartir, pasarla bien y divertirse, simplemente eso, no es para más ni menos. Bueno, Luisina, muchísimas gracias por brindarme este tiempo para charlar con vos, conocerte. Y bueno, espero que te hayas sentido de lo más cómoda con esta entrevista y que también hayas disfrutado de hablar conmigo. Bueno, gracias Bianca, muchas gracias a ustedes por dejarnos compartir nuestros deportes. Bueno, la verdad te mando un beso muy grande, que sigas obviamente creciendo en este deporte que es muy lindo y que bueno, que cumplas todos los objetivos que me mencionaste y bueno, que sigas creciendo. Vale, muchísimas gracias, te mando un beso. Te mando un saludo muy grande. Vale, gracias, adiós.